Estamos invitándolos ya a todos ustedes para que nos acompañe a acompañarnos, si así lo desean, en esta ocasión. Bienvenidos a todos, en esta gran noche. Estamos a la segunda, bienvenidos a todos, que ya nos acompañan. Uh, lo siento mucho, la vida es así. Bienvenidos a todos, en esta gran noche. Siempre que me han mirado los ojos y cogido por manos, yo me he dejado que vas con mi cuerpo y me he cortado. Ahora, queremos presentarles más de más, de más, de más, de más, de más, de más. La vida es así. Oh, oh, eso es uno de los demás temas que eran de amigos, los caros, en el que vengo, el que nos dio, el que nos dio, el que nos dio, el que nos dio, el que nos dio. Es un tema, tema, que, que, pues no es salsa, no es salsa, no es cumbia, no es cumbia. Ahí con nuestros, no es rap, y el nuevo rey, con jabón. Ahí con nuestros, este tema es, el número, y tú lo sabes. Conocido como el tema del abuelo. Bienvenido mundo, ojalá, ojalá, bailen, ojalá se reviendan. Esto es sonido perlantellana, cortesía de los amigos de industria. Claro que sí, el ayahuarache, el tema nos dice el abuelo. Aquí, aquí, aquí. Púrenle, parcero, allá traiga pan para que nos comamos esta sardina. El tema y el número del abuelo. ¡Azaila! ¡Millén, abuelo! Apúrenle, parcero, allá traiga pan para que nos comamos esta sardina. Bienvenido ya. Yo tengo 70 años y mi mayor hermano, entonces hay sardina para llevarme al abuelo. Mi abuelo de 100 años no se queja por nada, es el pelado más nunca de todas las galladas. De todo lo que siento yo soy el más anciano, pero con el abuelo la paso muy bacano. El abuelo, el abuelo, el abuelo, toda la manada, pero con hijo y don que nos hemos de por nada. ¡Ah! Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Me gusta usar a directivo, miras en pelo. Mi abuelo de 100 años no se queja por nada. Bienvenido a la posada, bienvenido a todo el mundo. ¡Ea! ¡Ea! El abuelo. ¡Ahora! ¡Ahora! El abuelo mantiene juegos radiactivos y una cartera llena de anticonceptivos. Que viva las mujeres y la velocidad, que viva la parranda y la promiscuidad. Acude, viejo loco, sírvanme la porción, si no me fumo el otro que me baja la presión. Vayan por las muchachas, prendan la botoneta y díganle a Joe Revy que me manden la chequeta. El abuelo. El abuelo. ¡Ea! 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 ¡Mi abuelo! Mi abuelo, mi abuelo. Me gusta usar a directivo, miras en pelo. Mi abuelo de 100 años no se queja por nada. Es el pelo, azúcar, es poca la gallana. No. 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 Gracias por ver el video.